¡Veículo a punto! ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? Vale. Escuchamos. Bien. Escuchamos. Bien. Vehículo disponible. Se hará. Escuchamos. Recibido. ¿Qué pasa? Vale. Vehículo a punto. Gol de camino. Escuchamos. Bien. Vehículo disponible. Gol de camino. ¿Qué pasa? Recibido. Escuchamos. Entendido. ¿Qué pasa? Recibido. ¿Qué pasa? Recibido. Vehículo a punto. Vamos de camino. ¿Qué pasa? Bien. Escuchamos. Entendido. ¿Qué pasa? Bien. Escuchamos. Entendido. Bien. Vehículo disponible. Se hará. Vehículo disponible. Voy de camino. Vehículo disponible. ¿Qué pasa? Recibido. Escuchamos. Recibido. Vehículo disponible. Voy de camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recibido. ¿Qué pasa? Vale. Vehículo disponible. Vehículo a punto. Vamos de camino. ¿Qué pasa? Escuchamos. Recibido. Vehículo disponible. Sí, señor. ¿Qué pasa? Bien. Escuchamos. Recibido. Escuchamos. Entendido. Escuchamos. Entendido. Escuchamos. Bien. Vehículo a punto. Voy de camino. Vehículo a punto. Vehículo disponible. Se hará. Escuchamos. Vale. Escuchamos. Vale. Escuchamos. Vale. Vehículo a punto. Vehículo a punto. Voy de camino. Escuchamos. Recibido. Vehículo a punto. Voy de camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Vehículo disponible. ¿Qué pasa? Entendido. Vehículo disponible. Vehículo disponible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escuchamos! ¡Entendido! ¿Qué pasa? Vale ¿Veícola? 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 Vehícula disponible. ¡Escuchamos! ¡Recibido! ¿Qué pasa? ¡Recibido! Vehícula a punto. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video